Cúrate mi hijita Con la luz del sol y los rayos de la luna Con el sonido del río y la cascada Con el vaivén del mar Y el aleteo de las aves Cúrate mi hijita Con las hojas de la menta, la hierbabuena y el eucalipto Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela Ponle amor al té en lugar de azúcar Y tómalo mirando las estrellas Cúrate mi hijita Con los besos que te da el viento Y los abrazos de la lluvia Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra Y con todo lo que de ella nace Vuelvete cada día más lista Haciendo caso a tu intuición Mirando el mundo Con el ojito de tu frente Salta, baila, canta Para que vivas más feliz Cúrate mi hijita Con amor bonito Y recuerda siempre que tú Eres la medicina Con el ojito de tu frente Para que vivas más feliz Con amor de uno Y 함 Un ojito de tu frente Gracias.